Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández, formadora del ciclo de damas. A continuación, les presentaremos el ciclo de damas. Les comento que mi internado se encuentra en el segundo piso de nuestro establecimiento. A continuación, tenemos el hall donde los alumnos durante la tarde se juntan y hacen sus tareas. Acá les presento su dormitorio y tienen sus casilleros individuales. Acá contamos con nuestra enfermería, donde los alumnos se encuentran más cómodos. Y para finalizar, les presento el baño, donde tienen sus baños y sus duchas con agua caliente individualmente. Espero que les haya gustado. Lo esperamos con mucha ansia y cariño este año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!